Y ahora, y ahora, venga el sabor, venga el sabor, Javier Guevara, el poderoso azteca, el poderoso azteca, estrellas de la cumbia, y échale, Tony Records. Amor, me decías siempre al oído, que yo, soy el hombre que siempre has querido, y al fin, Quiero besarte, no puedes, porque, quieres ver como amigo, y ahora, de ti me enamoré, yo no sé qué hacer, Sueño con amarte, sueño con bésarte, que muero por ti, tú sabes que es así, Sueño con amarte, sueño con bésarte, por favor le pido a Dios, no me dejes sin tu amor. Richard, Richard, Paulino, Paulino, Publicidades del Poblano, Jorge Padilla, Sonido Albany, en Nueva York. Amor, me decías siempre al oído, que yo, soy el hombre que siempre has querido, Y al fin, quiero besarte, no puedes, porque, quieres ver como amigo, y ahora, de ti me enamoré, Yo no sé qué hacer, sueño con amarte, sueño con bésarte, que muero por ti, tú sabes que es así, Sueño con amarte, sueño con bésarte, por favor le pido a Dios, no me dejes sin tu amor. Oh, 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 oh